El patinador madrileño Javier Fernández Mira, hace unos días el patinador madrileño Javier Fernández consiguió su segundo título de campeón mundial de patinaje artístico. ¿Os enterasteis? No mucho, no mucho, porque no fue portada en la prensa. España, amigos, está repleta de grandes deportistas que practican disciplinas poco populares. Y hoy queremos hacer justicia. Y por ejemplo, por eso hemos invitado a nuestro siguiente protagonista. Es el tinerfeño Nacho Delgado que ha obtenido cuatro títulos mundiales en una de las disciplinas más ignoradas y bellas. El salto artístico en cama. Hoy le hemos invitado para que haga una demostración. Esto es lo que os va a impactar. Va a defender en junio el título en Mongolia. Y tenemos que... Si allí son mucho de saltar también. Un aplauso para Nacho Delgado. Adelante, por favor. Nacho va a realizar una exhibición de ejercicio libre en colchón viscoelástico. Qué gesto más bonito hacia su entrenador Eugenio Frías que durante los europeos de Minsk, recordemos que se golpeó el meñique con la mesilla de noche y murió. Ya se sube a la cama y se dispone a comenzar el ejercicio. Se le ve cómodo, se le ve bien. Magnífica colocación entre edredones. Triple Flamingo. Podemos ver que Nacho está en muy buena forma. Doble San Pedro. Con qué sensibilidad ejecuta cada movimiento. En la croqueta invertida. Ahí está. Ahí la vemos. Edredón in doble. Vaya programa está haciendo Nacho. Maravilloso. La rana peleona. La rana peleona. Podemos saber. Ahí parece que iba a hacer un triple Flamingo. Pero se le ha ido el equilibrio. Lástima porque estaba haciendo un buen ejercicio. Se prepara. Y el gusano enano. Ahí está. Ha clavado el ejercicio. Señores, ha clavado el ejercicio. Vaya programa. Vaya programa ejecutado. Nacho Delgado. El público responde. Sí, señor. Ahí está. Nuestro campeón es Ignatius Farray. Adelante. Ignatius, te iba a decir muchas gracias, pero... Parece una mezcla entre David Bowie y Mosito Feliz. Por favor, por favor, siéntense. Un aplauso para Ignatius, hombre. De todos los compañeros que teníamos para llamar, al final solo contestaste tú para hacer esta pieza. Gracias por la colaboración. Gracias. Yo he intentado que el ejercicio que he hecho sea una especie de metáfora de mi carrera como cómico durante los últimos 15 años. Hombre, es mejor la... Bueno, sí, en fin, sí, sí. ¿Cómo estás, tío? Estoy cansado, joder. Ya, claro. Te voy a explicar... Sí. Te voy a explicar una cosa. Sí. Hace poco me diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica. Ah, ¿sí? Esto es verdad. Hostia. Pero tú eso tenías que haberlo dicho, hombre. Bueno, quería simplemente cumplir. Toma, aquí tienes agua, el Kleenex, lo que necesites, ¿eh? Esto es verdad. Fui a un médico y me dijo que tengo, bueno, el corazón más grande de lo normal. Joder. Y que, bueno, queda un poquito gay decir eso, pero que queda guay. Pero eso tus amigos ya lo sabían. ¿Te ha gustado? Si me puedo extender. Sí, sí, por favor. Puedes hacer lo que quieras. Después de lo que nos has dado, adelante. No, pero ya te digo que... Me dijeron que soy afortunado porque no soy un deportista de élite. Ya. Y me hicieron muchas pruebas. La última prueba me la hizo el genetista. ¿Sí? Y esto es verdad, me lo diagnosticaron hace como tres o cuatro meses. Ya. Y yo creía que hoy, por fin, que he tocado el techo y salí en Buena Fuente, iba a ser mi última actuación y no he muerto. Ya. Entonces, ahora me cuesta volver a actuar en bares de mierda. No de no. O sea, que ¿por qué no he muerto hoy? Me atendió, como te digo, me hicieron la prueba de esfuerzo, de resonancia. La última fue la genética, que era un médico genético. Sí. Y me dijo, porque ese es su idioma, ellos hablan así. Me dice, tienes tres mutaciones. Y te juro, yo creo que estamos mal acostumbrados, no sé si por las películas de superhéroes o algo. Sí. Cuando te dicen, tienes tres mutaciones, te juro que lo primero que piensas es, all right. Estoy diciendo, bueno, ahora me toca a mí decidir si esto lo voy a usar para el bien. O para el mal. Hostia, tío. Pero tu cuerpo, que por otro lado hemos visto de todas las maneras posibles, porque eres un cómico que no enseña su cuerpo. Podrías hacerlo, deberías hacerlo, pero no lo haces, ¿no? En algún momento dado de mi carrera empecé a actuar sin camiseta. Sí. A chupar pezones. Estoy muy arrepentido de toda esa mierda. ¿Sí? No, en serio, de lo que estoy arrepentido desde ahora, por culpa de la enfermedad, tener que actuar sobrio. Y pido perdón. Pido el perdón porque mis actuaciones ahora ya no van a ser como antes. No, chupar pezones fue como que, no sé, en un momento dado, digo, ¿cómo puedo terminar el show de una manera extraña? Pero eso es muy arriesgado, ¿no? Al principio era arriesgado. Porque al principio era una especie de sorpresa, pero bueno, siempre estaba el típico jovencito confuso. Y bueno, se animaba la gente. Eso ya empezó a ser consabido. Y en las actuaciones me acuerdo de chicos de decirme, Ignatius, hoy me he duchado. Digo, no, no quiero esa mierda, por favor. Y ya te aburres porque ya sabes que eso era lo que estaba esperando. Me acuerdo, una vez en Bilbao, una cola de nueve chicos en el show para yo chuparles los pezones. Que el primero todavía queda loco y atrevido. El tercero y el cuarto ya. Todo el mundo en silencio mirando al suelo. Y yo chupando personas en plan burocrático. Como diciendo, oh, se supone que hay esto a lo que me dedico. Como el que pegas ellos, ¿no? Como el que pegas ellos, ¿no? Sí, exacto. Era la cosa con menos tensión dramática. Oye, ¿y tú de dónde sales? No hoy, ¿eh? Quiero decir, ¿quién eres? ¿Quién soy? Porque vengo aquí a joder. No, no, no. Al contrario, tenía muchas ganas de conocerte en persona. ¿Sabes que una vez te vi por la calle? ¿Ah, sí? Pero me dio miedo saludarte. Oh, sí. Te vi un pantalón corto con la camisa semiabierta y una bolsa de plástico. Y dije, es igual en la vida real. Sí, sí. Yo no lo pretendo, pero es verdad que la gente puede pensar eso de mí. No, no. Pero todo el mundo te quiere mucho, te aprecia mucho. Y claro, te conocimos a través de una de las canciones que yo creo que también deberían haber ido a Eurovisión. Vamos a recordar este tema de Laura Chalante. Mira, mira. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta más. Y venga, y venga. Un hit, ¿no? Hay que decirlo más. Es tu mediterráneo, ¿no? Es tu mediterráneo eso. Me acuerdo, en aquella época, fíjate, hace como siete, ocho años del videoclip ese. Sí, sí. En aquella época había muchos bares y discotecas que cerraban con esa canción. Sí. La típica My Way de Sinatra para que todo el mundo se vaya. Pues en aquella época ponían... Cuando hicimos este sketch, estaba con la gente de Laura Chalante, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, que me empezaron a invitar a salir a los sketches. Y me acuerdo que Paramount Comedy en aquella época tenía un chat donde la gente daba sus opiniones sobre lo que veía del programa. Sí. Y me acuerdo que llegó un comentario de una persona que dijo, bueno, es muy gracioso el programa, son muy graciosos los sketches, pero hasta qué punto se puede decir que sea ético utilizar a discapacitados. Refiriéndose a mí, porque yo no tenía ningún tipo de diálogo. Yo, en todos los sketches que salgo en la Laura Chalante, en todos es... Gracias. Ustedes se aplauden y se ríen, pero ustedes no saben lo humillante que esto es para mí. O sea, es humillante para mí que en 10 años esto sea lo máximo, cómicamente hablando, que se me ha ocurrido. Y al principio lo hacía con más ganas, eran glory days. Pero fíjate, ahora ya... No, ya quiero dejar esta mierda y ustedes se ríen. Mientras ustedes se sigan riendo, yo lo voy a seguir haciendo. O sea, por culpa de la gente como ustedes, es por lo que mi carrera no progresa. Estás atrapado, ¿no? Estoy atrapado. Hace poco me afeité la barba. ¿Hasta qué punto es una tragedia? En Navidad, con mi hijo en Tenerife. Yo soy un padre separado, pero tengo un régimen de visitas. La mitad de las vacaciones de Navidad pude ir con mi hijo o con mi familia en Tenerife. Y me dio el arrebato de afeitarme del todo la barba. Hacía como 8 años que tenía yo mucha barba. Ahora me la estoy volviendo a dejar crecer. Y te cambia mucho el aspecto. Te cambia mucho. Pareces otra persona. Y cuando me miré al espejo, se me ocurrió la idea de sacarme una fotografía y ponerla en Twitter. Porque además, por la misma época, me había comprado estas gafas, que son como un poco ahumados, los cartales. Y puse esta fotografía tal cual. Yo todo afeitado y estas gafas. Intentando aparentar normalidad. Y había muchos comentarios en Twitter, pero había uno que se repetía que era cura franquista pedófilo. Es una puta tragedia. Persiguiendo la normalidad, lo que conseguí fue ser algo más monstruoso todavía. Bueno, pues oye, yo creo que debes reconciliarte con eso. Por cierto, te queremos felicitar por La Vida Moderna. Una producción que... No, perdón. La Vida Moderna por el programa. Pero luego por El fin de la comedia. Gracias. Que eso estuvo muy bien. Y alguien se pregunta si va a haber más entregas. Lo estamos intentando. Hicimos la serie entre Miguel Esteban, Raúl Nibarro y yo. Sí. Nos hizo mucha ilusión hacer la serie. Tener la suerte de poder hacerlo. Porque no es fácil proponer un tipo de serie que a lo mejor no es el que se suele hacer. Y que la gente te dé toda la libertad para hacerlo a todos los niveles. Y ahora lo que queremos es continuar. Es darle la segunda temporada. Me interpreto yo a mí mismo en la serie. Mi vida un poco fuera del escenario. Y es curioso porque nos dieron un premio por la serie. Me dieron el premio de Mejor Actor de Comedia en los premios MIM de este año. Del 2015. Fíjate. O sea, del año pasado, perdón. Del 2015. Y era curioso porque me dieron el premio por interpretarme a mí mismo. O sea, como dicen, no puedo presumir de ser un gran actor, pero presumo de conocerme a mí mismo. Yo creo que yo lo haría así. Oye, pues tienes que venir más, hombre. Tienes que venir aquí, charlar más. Antes de que te vayas, yo es que no puedo dejar de mirar. O sea, llevas ahí tu chapita de Richard Pryor, que el otro día vi un documental. O Meet the Logic. Sí, esto es muy cómodo de cómicos, pero dicen el tío más incorrecto, el gran renovador del stand-up, ¿no? Ibas a decir incorrecto y yo pensé, bueno, ahora está Bill Cosby. Yo, no, ya, ya, ya. No, pero... No, tienes razón. Eres fan de Pryor. Para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Yo creo que lo que para el rock and roll fue Elvis Presley, para la comedia, para el stand-up comedy, para los monólogos, como quiera que se llame, fue Richard Pryor. Para mí es un antes y un después. Hay un momento muy clave en su carrera, que él antes hacía una comedia muy convencional, o así lo llamaban. Sí, sí, sí. Y le iba muy bien, actuaba en Las Vegas. Hay una actuación legendaria de él, que actuando en Las Vegas, con gente dentro del público, como Dean Martin, lo estaba petando, estaba actuando en Las Vegas. Pero en algún momento se le cruzaron los cables y tiró el micrófono y lo último que se lo escuchó decir fue ¿Qué mierda estoy haciendo yo aquí? Dejó los escenarios durante dos años, se metió, bueno, con toda la movida de finales de los 60, en Berkeley, toda esa movida contracultural. Cuando volvió a actuar fue lo nunca visto. Nadie había actuado de una manera tan... Mostrándose vulnerable arriba del escenario, en el sentido de que te muestras tal como eres. Nunca nadie había sido tan íntimo en las cosas que decía. Y él decía una cosa, lo importante no es hacer gracia, lo importante es ser auténtico. Lo importante es buscar la verdad por encima de todo y la risa llegará. Hostia, tío. Mira que... Gracias. Pues yo te emplazo a que vengas, si quieres ya vestido, te iba a decir normal. Yo voy a dormir hoy así, yo creo que... Tú nunca... parece que te hayan dado un premio a la entrepierna, ¿no? Sí, sí. Hostia. Ya la chica de vestuario me estaba diciendo, tuvimos que colocarle este apósito justo en la entrepierna y ahora noto que justamente es lo que se rompió durante el ejercicio. Claro, tanta potencia ahí tensada, ¿no? Eso es. Mucha hora en la línea. Ignatius, me ha gustado mucho conocerte. Ven más, pero eso sí, avisa antes. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.